¿Qué? ¡Bravo! No sé. Es que es de las atletas que tienen ahí... ¡Gracias! Digo, le faltó apoyo. Una de esas es porque no entraron a facebook.com, diagonal visa, para apoyar a Yelena. Aunque no sea ruso, ni una de esas por hermosa o porque tiene el récord olímpico, tenías ganas de apoyarla. Así como a Yelena, a todos los atletas que quieras apoyar, dejarles un videíto, un mensaje, una foto, cualquier mensaje de apoyo, hazlo en facebook.com, diagonal visa. Se siente chido. Y ellos seguro que lo sienten. También.